Existen, están documentados, han sido visitados por fotógrafos, por periodistas, por policías, por bomberos, por mujeres que no iban a echar la mano, etc., etc., por voluntarios, digamos. Todo está medido al milímetro, al minuto y al kilómetro, excepto el último pueblo que es inventado. La idea era que cuando ya te habías creído absolutamente toda la geografía de la zona de Fukushima y ya te habías cansado de mirar el teléfono para ver si se fijan de cosas que yo te cuento que son increíbles, pueden ser verdad y lo son, cuando ya te tengo entonces me invento otro. Entonces todo lo que ocurre en el último capítulo de ese viaje, no solo los personajes son imaginarios, sino que esa ciudad no existe. Pero finalmente ha sido, ¿o no? No. Pero bueno, ¿cómo no quiere la curación? ¿Sabes lo que quiero hacer? Es que no quería ir hasta que se publicase la novela. Mi deseo es ir detrás del personaje. Era un experimento con la ficción. En lugar de que yo no quería una cosa convencional, sobre todo porque no he vivido en Japón, si no me dicen, mira, que he vivido 10 años en Japón, no quería ir una semana o dos. Entonces no quería, digamos, yo coger un coche, hacer un recorrido y luego contribuir sobre el personaje, sino hacer algo más divertido. Cuando se publique el libro en Japón, que espero que sea el año que viene, yo voy a hacer lo que hizo el personaje. El personaje me va a guiar. Yo voy a hacer a posteriori, viaje en coche del señor Watanabe. Y él me va a enseñar a mí. Tenía ganas de vivir eso. Imitar a un personaje. En lugar de que hay un personaje que me imita a mí. Es un pequeño experimento que tenemos como acabo. Es noveles, pues, ¿eh? Claro. Así que el personaje estuvo primero. Pero claro, para que el personaje estuviera primero, hubo muchos años de preparación. Absolutamente verosímil. Desciende al detalle de tal manera, que no es la última que me da, que te redime. Claro. Eso te redime dentro de lo demás. La realidad de chino es que yo digo, no, esto tiene que haberse de currón, tío, a pie de obra seguro. Aproveché el trabajo de mucha gente que estuvo allí. Es decir, yo recogí el testimonio de muchas personas. Que sí hicieron, no ese recorrido, pero estuvieron en algunos de esos lugares. Entonces, de algún modo de la novela, lo que hace es sintetizar y reimaginar experiencias de gente que cruzó al lado prohibido de Fushima. ¿En qué testáis ahora? ¿Han levantado un poco la restricción o no? No en todos los lugares. Hay zonas de evacuación. Son los círculos concéntricos. El primer círculo concéntrico es inhabitable. Y no es su hábil nunca. Pero en los otros círculos concéntricos, por ejemplo, entre los 20 y los 30 kilómetros, sí se ha levantado la vela. Entonces, los pueblos que están entre 20 y 30 kilómetros a la redonda de Fushima, se están progresivamente habitando. Pero hay núcleos que no se va a habitar nunca, como Chernobyl no se va a habitar nunca. ¿Qué más cosillas? Hay más preguntas. ¿Sólo que han tenido un lector? Ahí tenemos. Voy a volver un poco, por cambiar ahora, a qué manera vamos de lo mismo que me preguntamos. Si has estado hablando, ¿cómo te has comunicado para escribir en primera persona de cuatro mujeres, tres, y encima de nacionalidad? Claro. ¿Cómo te metes en qué teo? ¿Tienes alguna relación personal con mujeres de esa nacionalidad? ¿Has vivido en esos sitios? ¿Cómo lo has hecho? Es una pregunta muy buena. ¿Te llama mucho la atención? Claro. Me está dando mucha gracia por preguntarlo. Bueno, en primer lugar, en cuanto a los países, sí he vivido en todos los países que ocurre donde Jura no era, en Estados Unidos, donde he viajado mucho por trabajo que nunca he vivido, en realidad. Pero sí he vivido en dos países, que son Argentina y España, con los que tengo vínculos familiares y experiencias de vida larga. Y también he estado en Francia, como comentaba antes. Y en Estados Unidos es un lugar en el que voy con mucha frecuencia. No podría decir que lo conozco a fondo, pero sí un poco. Y sobre todo en la ciudad de Nueva York, que es lo que sucede en el capítulo 4, que es la ciudad que mejor conozco dentro de Estados Unidos. Hasta el punto de que la última vez que estuve fue el día de las elecciones. De noviembre de 2016. Entonces, bueno, eso en cuanto a lo cultural. También, como comentó Antonio en un momento dado, y esto me sirvió para la novela, soy traductor. Entonces, los problemas de idioma me interesan mucho. Es decir, la necesidad de traducir y las limitaciones, el desafío, los límites, los milagros que hay implícitos, en pasar de una lengua a otra, resulta parte de mi trabajo y me gusta muchísimo. Como por un lado hay algo que se pierde, pero también hay algo que se gana cuando se traduce. Hay algo que se gana que tiene que ver, lo que se pierde es evidente, se pierde marco cultural, se pierde sobreentendidos o implícitos que solo pertenecen a un marco cultural o a una lengua, pero no se habla tanto, y por eso me gusta enseñarlo, de lo que se gana. Porque no olvidemos que para traducir se suma una inteligencia, una segunda persona, un segundo marco cultural, entonces lo que estás leyendo, traducido, puede tener problemas de traducción, pero también puede tener virtudes suplementarias e incluso complementarias del encuentro entre dos personas, dos culturas y dos idiomas. Y cualquier autor que le haya traducido sabe que muchas veces te inscribes tu traductor y te dice, oye, como me has señalado tu bueno, él me ha señalado una pequeña incongruencia histórica de la España de los años 65-67, de los matrimonios civiles que empezaron en el 67 y yo matribuía en el 65 o algo así, ¿no? Lo digo bien. Entonces, como estas pequeñas despistes que uno puede tener cuando estás reconstruyendo otra época, pues muchas veces los traductores te escriben y dicen, oye, que en Marsella no está, pero estoy inventando, a 300 kilómetros de él, sino a mucho menos, y entonces tú descubres que gracias a que se está produciendo una traducción, el libro no deja de mejorar, porque hay otro atojo y otra persona que sabe cosas que la autora del libro no sabe. Entonces, bueno, pues la traducción es una pérdida y una ganancia. Traduzco del francés y del inglés, de manera que los dos idiomas de las dos mujeres que no hablan español, tengo un cidazo conocimiento de ellos, y me he visto muchas veces apurado para tratar de traducir esos idiomas. Entonces las voces de ella, y ahora llego a las cuestiones de género, pero me voy aproximando poco a poco, las voces de Violet, la parisina, y de Dorri, la periodista norteamericana, los intenté escribir como si estuvieran traducidos del francés y del inglés, con un castellano no del todo limpio, no del todo puro, es decir, que pareciera mal traducido en ocasión al español. ¿Qué es lo que pasa cuando coges un libro, lo que sea, de anagrama, de una novelista francesa, de Amelina Tom, o coges un libro de Penguin Ratton House, traducido del inglés, muchas veces te vas a encontrar como giros, y dices, esto no es del todo natural. Y puedes oír por debajo la voz del idioma perdido. Yo quería provocarte esa sensación con la voz. Ojalá, esa era la idea. Y si te fijas, hay algunas pequeñas frases que, muy pocas, muy pocas, que hay en inglés, muy poquitas de vez en cuando, que era para recordarte que ese personaje no está hablando en español. ¿Has visto cuando se dobla a alguien en un programa y de pronto el doblaje termina a veces antes y durante unas palabras podemos escuchar la voz original? Y casi nos gusta. Es como, ay, me gustaría escuchar más la voz original. Entonces, es como si yo hubiese tratado de traducir imaginariamente al personaje y se hubiera superpuesto al modo del todo y de vez en cuando se queda de una frase suelta en el idioma original. Esa era la idea. En cuanto a las mujeres, bueno, claro, es que yo creo que narrar tiene que ver con prestar atención a todo. Y en este caso, para escribir, en mi caso, desde una primera persona femenina, es muy importante leer a muchas mujeres, escuchar cómo hablan a muchas mujeres, consultar a muchas mujeres, pedir consejo a muchas mujeres, es decir, pero lo mismo, si estás escribiendo sobre Japón, es decir, cualquier cosa que te saque de tu identidad primaria requiere como un acto de reconocimiento de que hay muchas cosas que no salen, cosas que no te salen, pero también es un enorme deseo de que salgan. Y, por ejemplo, el capítulo de París se lo mandé a mi traductora francesa que se llama Alexandra, bueno, Alexandron, y le pedí que por favor me enseñase todo aquello que no le convenciese, desde el punto de vista de ella y también desde el marco cultural francés para el capítulo de Lorrie, consulté a varias personas de Estados Unidos, incluso vi como la idea del inglés no era la misma, la gente que vivía en Nueva York, pero no era oriunda de Nueva York, o sea, fue interesante eso. Y, sin embargo, ya le digo, son mujeres con las que me sentí muy identificado. Es importante identificarte con los personajes que narran, no identificarte en un sentido argumental, de decir, voy a contar lo que me pasó a mí y lo que le pasa a ella, me ha pasado a mí. Sino identificarte de un modo más emocional, tratar de encontrar la afinidad con el personaje, sea que él sea. Incluso si hay un personaje que no te simpatice, precisamente por eso es extremadamente importante encontrar qué tienes en común con ese personaje, porque si no hay un personaje que pierde verdad. Y acabé queriendo mucho a esas cuatro señoras, que son señoras mayores que yo, además, que eso también era interesante, son cuatro mujeres mayores que recuerdan distintos momentos de su juventud, con lo cual se añade también una capacidad de análisis, que es cómo recordamos nuestra adolescencia, nuestra primera juventud, nuestro primer matrimonio, por lo que sea. Ya con la distancia que da el tiempo y con el tanto con la claridad que da el tiempo y también con el sentido del humor. Es decir, cómo se cuentan cosas que dolieron, de una manera en que ya podemos casi reírnos de ella. Y eso me interesaba mucho. Pero te imaginas, yo estoy casado con una escritora y lo primero que hice, cuando acabe el libro, por favor destrozame el otro, suplico. Y muy especialmente, vigílame a estas cuatro narradoras, el limiento de lo que se te ocurra. Pero creo que uno debe hacer eso con la mano escritora. No es suficiente nunca en este punto de vista. Una última cosa que te digo. Yo pensaba en escritoras que me gustan y en su voz. Por ejemplo, para escribir desde la voz de Violet, en algunos momentos yo pensaba en la narradora de La Mujer Rota, la Fama Opie, de Simón de Boguani. Que es una narradora muy peculiar, muy por un lado, que está siempre entre la depresión y el sarcasmo, que se queja mucho porque es aquella de que se queje, que tiene un matrimonio que es un desastre, pero que de algún modo ese desastre, ella se regodea en ese desastre y le produce un cierto placer narrativo contar ese desastre, que piensa que pudo haber tomado otras decisiones en su juventud, que no debió dejar de trabajar, y que analiza de forma muy clínica a su marido, etc. Entonces, me gusta mucho la voz de esa novela y yo intenté tomarle prestado pedacitos o algunos pasajes. O a Lorrie, se llama así, no es un nombre muy común Lorrie, pero yo lo elegí porque hay una escritora norteamericana que me gusta mucho, que se llama Lorrie Moore, que es una de las mejores cuentistas estadounidenses de su generación, autora de un libro maravilloso que se llama Pajaros de América. El último cuento de Pajaros de América, que es un cuento largo que se llama Gente así, es un título larguísimo, Gente así no se encuentra nada más que es un título de cinco líneas, pero es Gente así. Es uno de los cuentos más terribles y más conmovedores que le he oído, porque ocurre nada menos en la planta de oncología infantil, que es un cuento inolvidable. Es ese libro que contiene ese cuento, Pajaros de América. Pues yo pensaba en ella y cuanto más pensaba en ella, más sarcástica se me ponía Lorrie. Y sin embargo, cuando narraba desde el punto de vista de Mariela, la traductora argentina, yo pensaba en las amigas de mi madre. Porque ella es, que Pajaros de cáncer, ella es de la misma generación de mi madre. Con lo cual además ella habla como la clase media porteña más o menos ilustrada de los años ochenta. Es decir, las señoras que había cuando yo era niño. Entonces yo pensaba como hablaban ellas. Y para construir el personaje de Carmen, pensaba que todas las amigas y amigas de parientes que yo tengo en Madrid, por parte de mi familia se exigió en Madrid en los años setenta durante la dictadura, incluyendo a mi tía, y yo me concentraba en escuchar a las amigas de mi tía. Entonces, bueno, uno muchas veces lo que hace es espía auditivo. Y eso tú dices, pero entonces no es tu voz, lo que escuchas es tuyo. Igual que somos los que comemos, somos los que escuchamos y los que leemos. Entonces yo considero que esas voces también soy yo. Porque ya se prestaba atención y ya me pertenece un poco. Bueno, ya que hemos llegado a la hora, así que... Una pregunta más, si hay alguien que tenga, por si acaso. ¿Está un aporte? ¿Qué buena pregunta? Muy poco. Mira, como decía Borges, me enseñé japonés. Él decía Borges, que Borges era como muy gracioso hasta para ser quedante. Nunca decía, aprendí alemán, decía, me enseñé alemán. Entonces, bueno, yo me enseñé japonés muy poco. Mi intención no era en absoluto hablar japonés. Ni sería capaz, ni hacía falta para el libro. Lo que necesitaba mucho era entender la gramática japonés. O sea, como la lógica de qué es un sustantivo japonés, saber que no hay artículos en japonés, saber que las palabras, los sustantivos son invariables, saber que hay un solo pasado en japonés, que no existe el modo subjuntivo. Es decir, cosas que te permiten pensar el mundo de una manera o de otra. Entonces, leí un par de libros de japonés básico con la intención de, por lo menos, imaginarme las estructuras lógicas de la lengua japonés. Pero no sé más que unas cuantas palabras y esta especie como de rudimento que supongo que te enseñarían si te matriculas en japonés uno. Y leí también muchos artículos de enseñanza de japonés para extranjeros. Que eso es lo que me interesaba. No el japonés de los samuráis. Ese está fuera de nuestro alcance y además no me preocupa. Si no, ¿qué pasa cuando intentas trasladar de Japón a alguien que no tiene ni idea de japonés? Y eso sí me interesaba porque me ponía en contacto con todos los problemas de traducción incluso íntima. Como le dice el señor Guatánade a Violet, a su primera pareja con la que al principio se lleva muy, muy bien porque él no sabe mucho francés. Se llama padre y yo son muy bien porque no pueden hablar. Entonces se idealiza, se fantasean. Además son muy jóvenes. Entonces, ella está convencida de que él es el hombre de sus sueños. él está convencido de que en ella se acumulan todas las virtudes posibles de su sueño occidental. Entonces son como el uno para el otro hasta que empiezan a conocerse. Y él empieza a hablar muy bien francés y empiezan a pelearse como es natural porque ahora tienen herramientas lingüísticas para discutir. Y él dice la verdad es que te entendías más cuando nos entendíamos menos. Y eso es lo que le pasa en la camina. Yo tengo la suerte de no entender mucho japonés así que me encanta. ¿Cuántas palitas le saben al libro japonés? Ojo, qué buena pregunta. Se lo tengo que preguntar a un traductor que es una pareja de traductores. Uno se llama Juan Ishikawa que es un mexicano de padre japonés. Es un mexicano que lo hace en Guadalajara cuyo padre es japonés y tiene un restaurante japonés en Guadalajara y una compañera de él que sí es japonesa total que se llama Ayiko y que vive en Tokio. Pero claro no lo puedo calcular porque te puedo decir por ejemplo que el libro en inglés pierde un 10% de extensión porque es la lengua monosilábica y muy sintética que en Alemania y en Holandés ganan entre un 10% y un 20% que en francés se queda parecido o ligeramente más largo pero no tengo ni lengua italiana claro ¿por qué lo dices en italiano? ¿conocen el italiano? Sí, porque más o menos las estructuras son parecidas de la nuestra Entonces claro esas novelas de extensión similar a las del italiano y del español pero no tengo ni idea porque además el primer libro que se va a traducir al japonés no tengo ni idea de cuánto crece o decrece un libro traducido al japonés Tengo la recencia del chino fíjate tengo una novela traducida al chino y no es tan larga o sea que tengo la sensación de que quizás por el carácter ideogramático es posible que se reduzca te lo voy a contar el año y viene La portada es soberbia Es muy buena la portada A mí me gustaría es de un artista polaco es extraordinaria la portada simboliza muchas cosas hay gente que ve un volcán hay gente que ve una explosión hay gente que ve una bola de fuego hay gente que ve una mancha de sangre hay gente que ve un plato reparado con kintsugi y hay gente que por supuesto ve la bandera de Japón rota pero la obra original era lo que ves tal cual pero la raya era una línea de lápiz solo y le preguntamos si al artista polaco a quien no conozco personalmente si podíamos alterarla un poquito para que fuese una franja dorada y homenaje hacia este arte de kintsugi que acabamos de decir y el artista polaco nos dijo que no y entonces yo le dije vamos a mandársela igual para que la vean porque le explicaba no funciona y además que el artista no quiere que toque su trabajo y le dijo mira vamos a ver si le hacemos una prueba y si él está seguro de que no entonces pues busca a vosotros y cuando vio la portada dijo si me encanta entonces bueno dio esa autorización para publicarla y se produjo una pequeña falla tectónica en el diseño al favor del que estoy particularmente orgulloso que es que este marco negro veis que el marco negro famoso de Alfaguara está atravesado por la franja dorada pues por lo visto era la primera vez que sucedía que los diseñadores no permitían igual que los artistas polacos no permitían que tocaran su obra los diseñadores de Alfaguara no permiten que esta L que se ha ido transformando en la historia de Alfaguara como siempre ha estado Alfaguara siempre tenía una L o la llaman así los diseñadores una L pues era como sagrada no se podía tocar y entonces los diseñadores dijeron no se puede tocar y les pedí y mata que es una prueba y la gente dijeron no me encanta si esto es bueno pues de algún modo la literatura sirve también para eso para traspasar límites que creían que no querían traspasar ¿está hecha el profesor para la edición? no, era una obra intervenida como tal para el libro pero esta obra era sobre otra cosa no tenía nada que ver con el libro y nos pasamos meses buscando portadas hicimos millones de pruebas que nos servían y cuando vi esta obra me enamoré tanto que además pensé si tengo que ir hasta Cracovia a suplicarle de rodillas a este señor voy o sea no iba a parar hasta que me dijera que sí porque es que la veía mucho para el libro y por suerte estuve de acuerdo yo creo que hemos llegado al final muchísimas gracias por su asistencia y de verdad ha sido un placer coirte y que nos hayan apuntado también gracias 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 aplausos 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 aplausos